¡Ay, Monago, Monago, Monago! Más tonto y no salvo, de verdad. ¡Qué manera de pringarte tu carrera política! Es verdad que esto fue algo que ocurrió ya hace 5 años, pero todo se sabe al final, querido Monago. Y desde luego esos viajes de placer dados a Tenerife, me da lo mismo si estabas con una, con otra, que se sienten de igual, pero irte a cuenta del contribuyente me parece de auténtico cara dura, Monago. ¡Ay, Monago, Monago! Más tonto y no salvo.